Música 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 Dijo la nena Música 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 Esa paloma sobrevuela, el peligro aprendió en una escuela de calor Vas por la calle sin prestar atención, cae sobre ti una maldición En las piscinas privadas, las chicas desnudan sus cuerpos al sol Y más es un paso no, es un buen paso, esto es una escuela de calor Deja que me acerque, deja que me acerque a ti Llevo el tiro del aire, quiero salir de aquí a ver a calle alto Sardeg, poniente aire, tribus ocultas cerca del mío Esperando que caiga la noche, hace falta valor, hace falta valor Escuela de calor ¡Gracias! 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 Escuela de calor es una de las canciones que forman parte de la historia de la música de este país Una de las que ha sonado ¿Qué significado tiene para vosotros? Para todos los demás, pues, forma parte de las vidas de todos nosotros Pues mira, casualmente cuando estábamos escribiendo esas frases Pensábamos en la ribera del Manzanares O sea que las tribus ocultas cerca del río son estas que están aquí hoy ¡Gracias! 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 ¡Gracias!